Bueno, pues ya estoy con Isabel, que cumple 101 años, pero estás como una niña en realidad, ¿no? Hermosa, guapa, ¿no? Estupenda. Con un golpe de años encima. Tú has vivido de todo, de todo, de todo, Isabel. Sí. ¿No? De todo. Bueno, malo, regular, de todo. Sí. ¿Qué es lo que más recuerdas y tú? ¿Qué bueno? ¿Qué tienes tú grabado en la memoria? Yo de bueno, estoy recordando ahora. Porque antes, criando a mis hijos, y ya está. Trabajando cuando me salía. ¿De qué has trabajado, Isabel? Pues yo he trabajado, que mi padre lo que hacía era que guardaba ganado. Y en vez de meter gente de la casa, me ponía a los hijos. Yo he guardado muchos bichos, y he estado en el campo, me he mojado, he pasado frío, y de todo. ¿Y hambre has pasado? No. Mientras estuve con mi familia, no. Nunca pasé hambre. Bueno. ¿Y siempre has vivido aquí en Prado del Rey? Sí. ¿Siempre? Yo soy de aquí. Aquí estoy casado, ¿ustedes? ¿Tienes jugado? Estoy en torla. ¿Y la guerra? ¿La viviste? Sí, claro. La guerra la viví entera. Entró el 18 de julio, y se terminó en 1939. La guerra. No, luego tres años. ¿Y cómo la recuerdas tú, Isabel? Hombre, yo la recuerdo como si la estuviera viendo. ¿No ves que pasaron muchas copas? ¿Cómo qué? Mataban a mucha gente. A las mujeres le daban un purgante. De aceite de vecino. Mirado con casetas. Y no se lo daban aquí, en el ayuntamiento. Hemos pasado muchas cosas. Y cuando se terminó la guerra, lo que había era hambre. No había paz, no había aceite, no había ropa, no había nada. Hemos pasado mucho. ¿Y estudiar estudiante o no? ¿Colegio o no? Yo no había nunca en la escuela. ¿Pero entonces no sabes leer ni escribir? No sé. Estaba en el campo. Me he criado en el campo. Pero vamos, tampoco te ha hecho falta saber leer y escribir. Tú te has defendido bien, ¿no? Yo sé. ¿Y sin familia que está, cuántos tiene? ¿Cuántos nietos tiene? Tengo doce. ¿Doce? Doce nietos. Mi nietos tendré por lo menos quince. ¿Y tataranietos? Tataranietos tengo cuatro. Va bien, ¿no? Va bien en la cifra. Va estupendamente. Tengo tres niñas. Tataranietos y un niño. Un mi nieto. Un mi nieto, no un tataranietos. Tienes buena memoria, ¿eh? Sí. ¿Para lo que quieras o para todo? Para todo. Me dicen que tú no tomas medicina, ¿no? No, yo no. ¿Ninguna? No. Me tomo solamente una pastillita para la atención. ¿Y tú no vas a contar el secreto para llegar a 101 años como tú, o no? Yo no tengo secreto ninguno. Comer bien, ¿no? Sí. ¿Qué te gusta comer, Isabel? De todo. De todo. Pero las cosas modernas no, tú lo decías. No, no, lo moderno no lo quiero mucho, ¿no? A mí me gustaba la cosa antigua. Un potaje, la olla, como se le dice, con el tocino, la carne. ¿El cuchareo? Sí. Pero vamos, ¿una pizza acepta habrás comido alguna vez? No, no lo he tomado. No lo he tomado. No lo he tomado. En fin, entonces, ¿y madrugar, madrugas mucho? Ahora no. Ahora no, pero antes... Pero antes sí. ¿A qué hora te levantabas? Pues me levantabas a las nueve, a las ocho y media, me levantabas. ¿Y todo el día trabajando? Entonces estaba aquí en mi casa. Pero si me salía algo, también lo hacía. ¿Tú sabes si en el pueblo hay alguien más que tenga tu edad o...? No lo sé. Dice que por ahí arriba hay una mujer que también está para tragarlo hace daño. No sé quién es. Bueno, hoy estamos aquí porque cumple 101, pero tú, ¿hasta cuánto te gustaría cumplir? Yo no quiero cumplir más. Unos cuantos más y saber que yo venga a grabarte, que le he cogido gustillo. Ah, bueno. Ah, pues entonces sí, ¿no? ¿Para que Dios quiera? Vale. ¿Tú crees que alguno de los que estamos aquí llegaremos a 101? No lo sé. No lo sabes, ¿no? ¿La 91 no llega? No llega, no. No. Ya te digo yo, verás. Pero algo habrán heredado de ti, ¿no? Me parece que mi hija lo ha heredado. Sí, ¿no? Sí. Porque tiene ya, está metido en 70 y... 5. Y 5. Bueno, lo veremos. Vamos a ver. Hombre, yo ya... Ustedes lo verán, pero tú no. Tú no, pero yo Lucía que llega a los 101 ya no lo veo tampoco. Eso. Pero vamos. Sí, llegan, ¿no? Lo llevan en la sangre, ¿o no? Sí, lo llevan. Sí, lo llevan. No. Tú has sido una mujer fuerte, Isabel. Sí, ¿no? Muy fuerte, ¿no? ¿No te ha quedado otro remedio? Sí. ¿Tarta comes o no? ¿Qué? ¿La tarta te la comes o no? Una poquita, sí. Una poquita, ¿no? No me va mucho la tarta. Porque de antes no había nada. No había tarta, ni había nada. Muy bien. Oye, tengo un compañero, mira, este que está ahí detrás de la cámara, de los dos que han venido, el feo. El que está en la cámara. ¿Qué? Quería que te preguntara, él tenía interés en que te preguntara que cómo era antes lo de enamorarse. Lo de tener novio, pelar la pan. Eso no he entendido yo. No. No. De antes los padres no querían que los hijos tuvieran novios ni nada. No querían. De antes había una vida antigua. Entonces tú no salías de paseo, ni con amigos, ni... No, yo no. ¿Y entonces cómo conociste a tu marido? Porque lo conocí aquí en el pueblo. Y dijiste, este es para mí, ¿no? Sí. ¿Y cuánto tiempo contigo? Pues... Estaba desde el 41. Hasta febrero, el número, el día 3. De febrero murió. Ahora que no... Me parece que ha sido del 40. No. De... Del 90. O del 90 y algo. Del 93. Del 93. Sí. Sí. ¿Qué era, eh? ¿Era guapo? Sí. Para mí era. Hombre, claro. Por eso te digo, para ti, sí. Eso. Y buen hombre, ¿no? Sí. Era mutilado de guerra. Él estuvo la guerra. Sí. ¿Y ese tiempo? Se dieron un tiro en la cabeza. Y le cogió el nervio. Este brazo no le servía. La pierna le servía, pero tampoco bien. Pero el brazo para nada. No le servía nada. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Fernando. Fernando. Fernando Menas tocó. ¿Tú eres de la de genio y figura hasta la sepultura? Sí, ¿no? ¿Qué? Que tú tienes arte, ¿a que sí? Sí. Tú tienes mucho arte, me parece. Yo digo genio. Y bravura hasta la sepultura. Eso mismo he dicho yo. Eso mismo he dicho yo. Que te he visto por un momento ahí. Que tú tienes carácter. Tú... Sí. No, voy a decir la palabra porque ya estamos un... Tú cojonúa, ¿no eres? Sí, te cojonúa. Sí. ¿Para qué lo vamos a negar, no? ¿Cómo se dejarlo ahí? ¿O qué a dónde vamos a negar? En fin. ¿Y qué hacen normalmente ahora, Isabel? Te levanta y ¿qué haces? ¿Echas el día aquí? Sentamos aquí. Ando un poquito con el carrito, ando. Lo que no voy a estar torcida a aceptar. Pero cuando ando a algo, ya corriéndome, quiero serte otra vez. ¿Por qué te cansa? No, no. Yo no me canto. Que andando me duele un poquito la pierna. Tengo una pierna malamente. Y te llevan a la plaza del pueblo, ¿no? No, no quiero salir. ¿No? No. No sigo de salir. Entonces, de joven, ¿qué era? ¿Trabajar y la casa? Trabajar en el campo y ya está. Aprenderse un día, trabajando, llegaba la noche, acostarse y ya está. No como la juventud de hoy en día, ¿no? Sí. Que llevamos muy mal camino. La juventud de hoy en día nada más que quiere fiesta y... Fiesta. Fiesta. Y dinerillo. Eso. Pues dinero no hay. No había antes, no hay ahora tampoco. No, no había. No, no había. No había las pesetas, los reales, esas cosas. Claro. Pero los justos, ¿no? Sí. Los justitos. Los justitos. ¿Cómo lo has hecho tú para criar a cinco hijos? Me has dicho. Hombre, él tenía una paguita. Tenía una paga. Sí. Y de lo que había en el campo, ¿no? Sí, él también se iba al campo algunas veces a guardavichillos y eso. Y algo le daban. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco, cinco ya nos ha dicho, ¿no? Que tiene cinco hijos. Cuatro. No, pero. Que hemos pasado también para criar a los cuatro hijos. Pero bueno, eran cinco, ¿no? No, cuatro. Cuatro. Vale, vale. Pepe, María, Manuela y Antonio. Muy bien. Me falta uno. ¿Quién te falta? ¿Quién? Manuela. Está hace dos años que murió. Bueno, pero yo no quiero que te pongas triste en el día de tu cumpleaños. No me voy a poner, ¿para qué? Vamos a tener lo mismo. Sí. Tenemos creyentes, ¿sabes? ¿Tú crees en Dios? Sí. Sí. ¿Vas a misa o ibas? Sí. Iban. Bueno, pues yo quiero venir el año que viene a que tú soples las velas con 102 años, ¿eh? Sí. ¿Me vas a esperar o no? Bueno, si Dios quiere, sí. Ahí Dios, a ver qué manda. Desde luego. Nosotros no pintamos nada. Nada. Nada, nada. No. ¿Hay algunos días que quieres vivir? 110 días. Ay, yo todos los días me quiero morir. Pero es que lo dices, con tanto arte que hay que reírse, ¿sabes? Hay que reírse. Pues yo, con alguna mañana me levanto y digo, me quiero morir. Pero bueno, mira, si te sirve de consuelo, yo con 60 y tanto menos me levanto muchos días y también me quiero morir. Si quieres morir, ¿eh? Sí, hija. Pero como lo que diga una no sirve, tiene que ser lo que Dios mande. Pero bueno, ¿y tú por qué te quieres morir? Porque estoy alta de estar con la pierna así. ¿Y qué te pasa la pierna? Y no puedes hacer mis copas. Claro. Y me han llevado dos años cuando te voy a abrir. Con la pierna. Pues bueno, ¿esta ha sido tu casa siempre, Isabel? ¿Siempre? Sí, desde que te casaste. Antes estaba en el campo. Exacto. Llevo aquí más de 200 años. Estoy aquí desde la yugareta. Qué bueno. Bueno, 101 años, Isabel, en Prado del Rey. Tenemos pendiente una vecina en Puerto Serrano que también tiene los 100, si no me equivoco. Y en fin, que hay muchas personas así que tienen ya mucha edad aquí en la sierra, ¿eh? Pues lo voy a hacer. Dios no lo anda, pues aguantaremos hasta que Dios disponga. ¿Pero tú estás harta de vivir y no? No, yo no estoy harto de vivir. Estoy harto de vivir desde que estoy así. Que le digo que me quiero morir, que estoy harto de vivir. Porque toda esta gente, ¿cómo se porta contigo? ¿Bien o regular? No, se porta bien. Ah, bueno. ¿No te dan ruido, no? No. Yo estoy aquí en mi casa. Tengo dos mujeres, las pago yo. Y voy viviendo. ¿Y tú cuándo sales a hablar con las vecinas o...? Sí, ¿no? No, ellas vienen aquí. ¿Vienen aquí? Sí. ¿Que son tus vecinas de toda la vida? Sí. Eso. Ya hay pocas. Porque es normal. Es que las vas enterrando a todas. Isabel, si es que las vas enterrando a todas. Como sigas así. Sí. Es que 101, cuidado. Son 101 años, ¿eh? Oh. ¿Qué me iba a decir a mí que yo le he vivido esto? Ya, a ver. Nunca. Bueno, pues yo tengo un mensaje de una alcaldesa, la alcaldesa de Ubrique, que hemos estado con ella y me ha dicho cuando ha salido la que veníamos a grabarte, que te felicitara, ¿vale? Ah, mucho. Que se llame Isabel también. Esa es la alcaldesa de Ubrique. Sí. Y una mujer que tengo aquí también es Isabel. Hay muchas esas. Lo bueno abundan, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de la mujer. Claro, pues nada de saber qué gracia. Lo doy a ti. De tu tocaya. Nos ha dicho, pues felicítala. Y digo, seguramente esté mejor que nosotros. Y efectivamente, doy fe que estás mejor que nosotros, Isabel. Sí. Sí. Eso me dedica a mí. Sí, 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 es verdad. ¿Tú que has hecho un pacto con el diablo o algo? No, no. No. No, no. Te amo a mí de diablo. Digo, para conservarte también, que se suele decir. Sí, tú que has hecho un pacto con el diablo. Ah, bueno. Bueno, pues Isabel, muchas gracias por atendernos en tu casa. Gracias a ustedes. Tienes una familia maravillosa, ¿eh? Sí. Sí. Hombre, habrá de todo, pero vamos, que hoy se están portando bien. Se están portando bien. A ver mañana. A ver mañana. A ver mañana. A ver mañana cuando no estemos. Pero hoy se están portando bien. Se están portando bien. Pues nada, muchas felicidades. ¿Qué te han regalado? Gracias. ¿Un ramo de flores? ¿Mucho? ¿Un poco? ¿Sí? ¿Ha venido hasta el Cardi? ¿Ah, sí? ¿Ha venido? ¿Ha venido a traer un ramo de flores al Cardi? Anda. ¿Qué te parece? Qué bien. Podría haberte traído un cheque, pero vamos, te has traído un ramo de flores. ¿Eso tenía que ver esto? No, bueno, pero el detalle es lo que cuenta. Ah, hombre. Es que yo también metiendo el tetón en la llaga. El detalle es lo que cuenta. Sí. No, que hayan venido y se hayan acordado de ti. Yo creo que Prado del Rey te debe un homenaje, en condiciones. Sí, ¿no? Sí, hombre. Eres la más veterana. Vamos, que sepamos, que sepamos, que a lo mejor hay alguien que tiene más edad, pero vamos, que sepamos. Sí, pero no. La familia dice que no, que tú eres la más... La más mayor. Sí. La más mayor, sí. 101 añitos. 101 añitos dice pronto, pero para pasarlo... Tú lo sabes, tú lo sabes bien que lo has pasado. No me digas usted, que me voy a poner un viejo. Pues nada, muchas gracias a Isabel, gracias a la familia, a Noelia. ¿Tú conoces a Noelia? Sí, esa es mi viñeta. Ahí está, está ahí. Sí. Muy guapa, ¿eh? Sí. Ha salido a ti, ¿no? Yo qué sé, cómo soy yo. Pues ella se puso en contacto con nosotros y nos dijo, mi abuela cumple 101 años. Digo, pues eso hay que grabarlo. Hombre, pues todos los días no se cumplen 101 años. Eso, claro. Yo no lo esperaba. ¿Ah, que no? Que no esperaba dos dedos a tanto. Tanto, tanto. Ya, ya. Pues todavía te queda, ¿eh? Que tengo que venir el año que viene, acuérdate. Bueno. Vale. Tú me esperas, ¿no? Sí. Hoy, exactamente, hoy es el cumpleaños. Hoy es el día de tu cumpleaños. ¿Qué? Hoy es el día de tu cumpleaños. Entonces quiero ir. Pisis, ¿no? Sí. 14 de marzo. Si no me equivoco, es pisis. Por mi hermana más o menos van por ahí los tiros. Sí, ¿no? Sí, los pisis son buena gente. Pero tienen también ahí sus cosillas. ¿A eso? Sus días, como todo el mundo. ¿No? Tú tienes tus días, pero normalmente bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Con qué te cabreas tú? Con cualquier cosa. Con cualquier cosa, ¿no? Te ponen... Con cualquier cosa te ponen mañana. A mí me pasa también. ¿Qué? ¿Ves la tele? ¿Ves mucho la tele o no? Estoy alto, ¿sá? Sí. Sí. Ya se va aquí ya en abril, dos años. Estoy de tele y para los que tienen... Es que tienes razón. Si es que tienes hasta razón en lo que dices. Pero vamos, este reportaje nos está quedando precioso. Este hay que verlo si es. Vamos a ver. Sí, sí. Pues Isabel, hasta el año que viene. Vale. Muchas gracias. Yo pienso venir. Bueno. Aunque no me llame Noelia, yo vengo. El dos. Vale. Te traigo la vela con el dos. ¿Tú quieres que te traiga la vela con el número dos para el año que viene? Y la ponemos aquí, 102 años. No. ¿No? No. Bueno, pues eso. Qué gracias, Isabel. Gracias a la familia. Y nada, que si Dios quiere, el año que viene estoy aquí otra vez contigo. Ya, pues bueno. ¿Vale, Isabel? Sí. Ya. Tenemos ese trato. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias. Guapísima. Gracias a ustedes. Eres muy guapa y tiene mucho arte, mucho salero. Tú de contas chistes no eres, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Te sabes alguno? ¿Qué me cuentes ahora? Ahora mismo no me acuerdo. No te acuerdo. No te acuerdo. No te acuerdo. Habla que sabia eres, que sabia eres, eres sabia también. Sí, claro. Porque hay gente que dice, ¿por qué pregunta tanto? Es que es mi trabajo. Luego llego y me dicen, ¿mi jefe que has hecho hoy? Digo, pues está con una mujer que cumple 101 años, que está esperando a ver el reportaje, porque me ha dicho, espero que lo hagas bien. Yo creo que nos ha quedado bien. ¿Sabes? Quitando la parte que sale la gente joven, pero la tuya queda muy bien. Pues nos despedimos así con Isabel desde Prado del Rey, calle Cervantes, número 28. No se me va a olvidar, cada vez que pase por aquí y venga a grabar, me llego a verte. Espero que te acuerdes de mí, a ver si al final te voy a dar un susto cuando entro por ahí. No, hombre. Te acordarás, ¿no? Y así despedimos el programa. Muchísimas gracias por la atención prestada. Y tú sabes cómo me despido yo siempre, Isabel. Digo siempre, que seáis buenos y buenas. Eso. No como yo. ¿A todo el que te tienes por malo? Como tú, tengo mis días. Eso. Exacto. Pero el mundo lo tenemos. Hombre, claro. Ahí. Gracias. Sincronización Presentamos, ¿sincronizaciónける? Sí. Así. CC por Antarctica Films Argentina